¿Sabes hacer encuestas en Facebook y anunciar en el mismo anuncio varios productos? Pues estas dos preguntas de mis suscriptores voy a responderlas hoy en estos próximos dos minutos así que venga empezamos Hoy voy a responder a dos preguntas que me han hecho en mis vídeos de mi canal de youtube la primera de todas trata sobre cómo hacer encuestas en facebook te voy a contar cómo lo haces cómo puedes hacer la segunda es cómo hacer anuncios para varios productos de una misma tienda online en facebook muy fácil así que venga comenzamos bueno la primera pregunta josé luis ramos rodríguez me preguntaba que cómo poder hacer encuestas en facebook después de que bueno aquí quitará las opciones para hacerla de forma más fácil yo te recomiendo dos cosas según por la información que quieras conseguir si es poca la información me centraría en hacer un post simple con una pregunta una respuesta sí o no tendrías que ir aquí justo en tu en tu página de facebook escribiría la pregunta y buscando un sí o o uno para animar más la respuesta pues podrías dar una aliciente en forma de para mejor un sorteo de algo que te cueste poco y que anime más a la gente a responder y entre la gente que vaya respondiendo los comentarios pues le das eso le das lo que sea no te olvides por ejemplo de elegir un bien una foto y de actualizar casi cada semana por ejemplo dicha encuesta repetirla para para tener más alcance y conseguir más respuestas cambia la foto cambia el tono y así no repite siempre lo mismo si por el cambio si quiere más información pues entonces usa una aplicación con versiones free como hay por por internet como por ejemplo está esta que es salva y monkey luego tienes esta que es fb encuesta puntocom luego tienes cap lee que también están bastante bien y luego otra se llama poll que está integrada ya directamente en facebook ambas son todas son gratuitas vale esto una pregunta luego la siguiente pregunta viene del perfil profesional de logiprín estratégica que me dice qué objetivo debe seleccionar al elegir una campaña de anuncios multiproducto para vender catálogos de su tienda online seguramente cómo enlazarlos los productos y de dónde sale vale en lo que se refiere esta pregunta es los anuncios multiproducto de facebook lo que puedes promocionar varias varios productos varios post o lo que quieras vale pues muy sencillo tienes que meterte en power editor yo tengo aquí mi cuenta de power editor es decir la herramienta gratuita que tiene facebook y ahí seleccionar conversiones en el sitio web tal y como ves en la campaña que te pongo de ejemplo es decir yo esta campaña que tengo aquí de ejemplo pues si tú ves que es una que hice de promoción de multiproducto pues elegí el objetivo ponía conversiones en el sitio web entonces ya ha elegido las conversiones en el sitio web deberías elegir luego cuando vayas a hacer tu anuncio vas a hacer la campaña el conjunto de anuncios todo esto igual que se hace siempre y luego en anuncios vamos a ir porque tengo muchos anuncios aquí vale aquí este anuncio voy a subir esto vale entonces este anuncio que si veis espera que ahora voy a bajar ahí vale pues elegirías esta que pone aquí anuncio con varias imágenes en una secuencia facebook te ofrece la posibilidad de poner cinco productos de los cuales cada uno pues cada uno tiene una url y una foto cuando la persona haga clic ir a tu web con lo que así lo estás enlazando y esos enlaces salen justamente de tu web como ves aquí pues aquí los ve los ejemplos de los enlaces que yo puse y aparte de eso la verdad es que no tiene mucho más misterio voy a bajar un poco más para que veas veáis para que veas aquí si te fijas va seleccionando los enlaces y vas poniendo una imagen para cada uno y no tiene mucho misterio le puedes poner un título y una descripción genuinas para cada uno y aparte de eso pues nada no hay mucho más cambio que con otra campaña normal hasta aquí la sección de preguntas de este mes nada si te ha gustado pues dale a like si tienes cualquier pregunta sobre facebook te la responderé así que nada encantado y me encuentras en comoganarseguidores.com y en mi página de facebook como Chema Espejo así que nada hasta la semana que viene y